Y ahora si, hey, hey, que pasa chicos, aquí Jin, 999 comentando, bueno comentando todavía no Tengo esto muy alto, como siempre, lo que en tu pantalla se mueve, lo que se mueve en tu pantalla es Kena Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el cual conocimos a unos cuantos sales el capo de estos Y a estos niños de aquí que le dimos la mala noticia, yo lo siento mucho Así que let's go, vamos a hablar con este botón Ah, vale, había que ayudar al señor Rus, vale, vale Pero veo como demasiada corrupción por aquí Deberíamos poder purificar toda esta zona de alguna manera Bueno, ha aumentado la calidad de la grabación, o sea que si el primer episodio flipasteis En este se tiene que ver mucho mejor En Twitch no tanto Porque son 6.000 de bitrate Lo máximo que se puede poner Para que vaya estable Y a la hora de grabar pues ya es lo que quieras ponerle Esperemos que no explote en universo Con la grabación Y lo gocéis Lo gocéis porque yo lo estoy viendo ahora mismo que flipas He intentado aumentar los gráficos al máximo Todo lo que me dé el ordenador Si explota, explota Como pasó en el primer episodio Pero bueno Nos acostumbramos a esto como es Vale, usar los root Con esto te dan puntitos Que imagino que sirve para comprar algo Más gorritos, ¿no? De estos ridículos que llevan Míralos, que felices Pues nada, vamos a buscar al señor ¿Cómo se llame? Es que se ve que flipas Dicen que de esta compañía Es el primer videojuego que hacen Que vienen de hacer cine Y todo eso Efectos especiales y tal Así que no me extraña Que les haya quedado un juego Bastante aceptable Para ser el primero Ya quisieran muchos Lo que digo yo Para ser el primer juego que hacen Ya quisieran muchas compañías Sacarse un juego así La verdad Vale, tenemos aquí a los mans Está muy lejos Vale Pero me gustaría Investigar por aquí Madre mía Que bien se ve esto No se puede nadar más rápido Ahora si había un botón para correr Si Efectivo y wonder Y no puede nadar más rápido Vale, no se aplica el agua Si me escucha el micro Yo voy a cerciorarme aquí un poquito Porque no hay nadie en el chat Ahí Confirmándome de que se escucha todo bien Se escucha todo bien El primer episodio igual Hablo un poco más bajo Porque eran las no sé cuánto de la noche Ya sabéis que te pones ahí a hacer directo Cuando te da la ansia de jugar Es que claro Me pones un juego nuevo Que encima se parece Bueno, tiene rollo Zelda Y pues uno se vuelve loco Todo la ansia Por jugar Vale, por aquí nada Hemos nadado Y Y la conclusión es que hemos ido para nada Pero bueno, hay que ir Vale Nos van a hacer tremenda emboscada Pero bueno Es lo que hay A ver Yo me pego con todo el mundo No pasa nada Vale Vale OLE Tremenda contra Bueno Esos son los famosos parros O los Sekiro Que se habla mucho últimamente de Sekiro Por el tema de las Nojit Y demás Pero Para risa Hay en más juegos Por ejemplo Los clásicos No hablo del último Que seguro que también Pero En los de Play 2 Y Play 3 Podrías hacer la contra Vale No tenemos coraje De ser Así que hemos abierto esto Ok Lo dicho En los God of War Pues existe el Bueno Coraje Iba a decir Existe el parry Y se puede hacer nojit De God of War Lo que pasa Es que es jodido Que te cagas Vale Solo queda ese man Madre mía No le sea al parry Todavía Me va a matar Vale Quiero apuntar Y hacer así Tal Ah vale Teníamos este ataque Vale Como me mate Este Tremendo malo Que soy Es que fijaros La vida Que me queda Como se curaba Uno En este juego Así Había que tener Como que no se queda Aquí Ir a cierta flor No Pues eran los bosses Nada más Que ese man Nos va a reventar Vale Ya estaría No Vale Es que estoy a un toque Por suerte Es tan fácil Vale Ya estaría Pues eso Lo que decía Que en el God of War Se podía hacer parry También Con el escudo Y no recibías daño Lo cual es un juego viable También para hacer nojit Ahora bien Quien es el listo Que se pone el modo dios En ese juego Y se hace una nojita A ver Esto como era Así No Puta Es que me hago lío Porque sé que más adelante Va a haber En algún momento En el que nos den un arco Y me equivoco De botón Sé que hay un arco Porque lo he visto Vale Entonces uno tiende A apuntar Y disparar Esto que es Otro gato De esos Ah no es un búho Pero esto vale para algo A ver niños Me lo ponéis Aquí Así que lo he dicho Espero que os haya gustado El primer episodio Es un poco largo De narices Pero Prefiero traer así Episodios largos Y no llenar el canal De 300.000 episodios Como ha pasado Con la biorrata La biorrata La tenemos que cancelar Gente Más que nada Porque he formatado El PC Y se han perdido Los datos Vale Pues eso He perdido los datos De la biorrata Y a ver Quien es el listo Que se pone A conseguir Los 20 episodios Que Que hice A ver La biorrata Me gustaba Pero Este juego Me gusta más No os voy a engañar Y aparte La biorrata Tenía una calidad De 7000 Debit rate En el En el grabado Y este Está teniendo 22.000 O sea La diferencia Brutal Aunque los que Veáis los vídeos En 720 O algo así No lo vais a notar Pero los que Veáis los vídeos En 1080 Pues si se nota Se nota Que hago así Con la cámara Y se ve Bastante más fluido Que no hay Esos píxeles Que se nota mucho Cuando se renderiza Un vídeo Por ejemplo Que lo pasas Por un programa Donde haces cortes Y demás Que cuando giras Así la cámara Salen como Píxeles Aunque esté en 1080 Pero la diferencia Se nota Vale ¿A dónde hay que ir? Estoy más perdido Que yo que sé Vale Hay un papelico Aquí Lo vas a recoger Ah Que es con Con la máscara Ok Vale Vale Esto que es Esto que ha sido Vale Ha sido un recuerdo ¿No? Vale Y con esto ¿A dónde hay que ir? No voy a usar esto Si no sé A dónde hay que llevarlos Ah Vale Ahí Gracias Gracias Capitán Obvious Pues eso Lo que estaba pensando Que no lo he dicho Es que parece ser Que vamos recogiendo Como recuerdos De De Taro Si fueran recuerdos De la propia Kena Pues ya Olería un poco mal ¿No? Ya sería demasiado Descarado La copia A brezo de Igual Pero está bien Que usen El concepto De las máscaras A lo mejor Asmask Que en ese juego Pues las máscaras Serán Pues la esencia De ciertos personajes ¿No? Como puede ser El Goron El Deku El no sé qué Vale Estamos acumulando Un montón de puntos De estos Que no estamos usando Para nada Se pone intensita La música Personalmente Me gusta mucho Este juego Es el típico juego Que esperas Aunque Te digan Que es una compañía Que recién Empieza a hacer Videojuegos Y tal Pues les ha quedado Un juego Que flipes Y aquí ¿Cómo le hacemos? Ole Igual el camino No era así Pero les sabemos No sé dónde estoy yendo Debería mirar el mapa Pero también me gusta Perderme en estos juegos Así que No me estoy encontrando Más bichos De esos Y eso me preocupa Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es por qué En el episodio anterior Cuando abrí El cofre Que daba vallas No se las comieron Vale Esto es otro teleporte Imagino Que no hemos usado Ninguno todavía Y seguramente Me haya saltado Gran parte De lo que había que hacer Por ahí Por ese saltiño ¿No? En plan Así No Vale Esto va a ser la típica zona En la que me caigo 80 veces ¿No? Tiene pinta A ver Bueno Igual en este camino Bueno Aquí me despeño No pasa nada Igual en este camino Nos encontramos Más bichos Mal calculado No se puede aprovechar El bug A ver Ahí lo llevas Ahí lo llevas No No hay enganche aquí A ver Igual lo mejor es dejarse caer Y ya está Buah Que no tengo claro Por donde es el camino Será allí O de allí Es de donde vengo Vale De aquí venimos Que por cierto La campana esta Au No me da nada Vale 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 Está claro Que hasta aquí Vamos bien También está claro Que ahí No podemos saltar O igual Si Hmm Hay que ser por aquí No O si Vale Es por aquí Ole Ole Vale Si bajo No hay nada Me encanta Como están Los muñecos Los muñecos Estos por aquí En plan El camino Es por aquí Pero Nos quedamos Ahí En el En el Bordillo Para ver Para ver Si te caes O no Vale 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 Por suerte Hay punto de control Vale Quiero mirar Por aquí Porque siempre Hay un camino Secundario En estas cosas Y si no Lo sabéis Ya lo sabéis A ver A ver Si este va a ser El correcto Puede ser Fua Increíble Skill Aquí podría ser ¿Veis? Hay un camino Por la izquierda Y otro por la derecha Esto que es Una bomba Espíritu Recogido En la aldea Hay que llevar El espíritu A ver Cómo se vuelve A la aldea Ahora Uh Uh Lala Debería Debería Checar Si está Grabándose Todo bien Pero bueno Supondré Que sí Es que Es que claro La gente Tiene como 80 Pantallas Para mirar Todo en todo Momento Y no es Mi caso A ver Aquí están Aquí están Los monigotes Indicándote El camino En plan Hola que ya sé A ver Se puede hacer Modo foto Como se aleja A ver No entiendo Por qué se va La cámara Para la Para la izquierda Bueno Whatever Ole Aquí es para arriba O para abajo Para abajo Confiamos No 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 me digas Que me caigo Otra vez Increíble Pues nada Otra vez Ah vale Es por aquí Buah A ver Me ha matado Que si no es Por aquí ¿Por dónde es? Ah vale Es por ahí Hmm Vale Vale Por aquí Ya más chill Esto ¿Por qué Llegan Antes? Ah Ahora Los ponen A tirar ¿No? Te esperas Que tengo Que ir Por aquí Cruco Vale Aquí hay Un cofre De estos A lo Zelda Que está Malditísimo Vale A comer Qué monos Vale Ahora sí El cofre De la pelea Cuatro enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Les parto la madre Cruco Ya estaría ¿No? Te cargas cuatro Bokoblins Y ale Pumba Esto que es Tremendo gorro ¿No? Nido de pájaro En la cabeza Ya disponible En tu tienda Ok Vale Pero esto No lo habían Arreglado Ya los Los Rot No No ¿Verdad? Calla Voltereta Voltereta Ya está Me salvé Encuentra a Rusu Rusu Y sus amigos A ver Aquí Qué Y no me das Otro Rot Ojo Vale Otro recuerdo A los Bresas de Guay A ver A ver Ahora ¿Por dónde? Aquí está Todo Muy Castillo De Ganondorf Otro Teleporte Vale Correo de Espíritu Uno Santuario Floral Chukis Sombrero Seis No quiero Sombreros Ruth No hemos Encontrado Ninguno Y eso Es Preocupante O sea Que me ha Saltado Un montón A ver Por ahí No se puede Por aquí Como nos bajan La vida Me pica Me pica El coco Vale ¿Esto qué? Esto pega Ah pues Sí Vale Mira Quiero pegar Ojo Vale Igual si bajo Hay nada Cuántos bichos De estos hay Son infinitos Si Eso parece Ah vale Que hay que activar Esto Ok Ya estaría No Si Vale Quiero mirar Dentro De la cascada No se puede Vale Solo la mitad ¿Por qué Solo la mitad? Ah Hay que acercar Esto ¿A dónde? Aquí Vale Pero aquí Tiene que haber Otro bicho O igual ¿No? A ver Ahora Ahora sí ¿No? Ahí abajo Se puede bajar No Madre mía Es que se ve Tan bonito El juego Este Ostras Que pensaba Que había Suelo Vale Aquí Huele a Vos Un poco De capa Como mis calcetines Que es un capa También Pero bueno Es otro tema A ver Tu capa Ah Desaparece Se entierra Eso de que Desaparezca Si me recuerda A cierto boss Del Zelda Bueno Mini boss Del mayor Asmas Concretamente Me ha reventado De mayor Asmas Concretamente En el templo De De los Goron En el pico nevado Había un Un mago ¿Os acordáis? Que se metía Así En Una especie De De Baldosas Concretas Y te tiraba Pues elementos Hielo Fuego Dependiendo Vale Igual Lo que no molesta Del todo Es el boss Y lo que molesta Son los bichos Pequeños Que dan por culo Te vienen por detrás No ven nada Y bueno Se te lía Bueno Esto ya lo podemos saltar ¿No? ¿Cómo se salta? A ver Checa Vale Ahí hemos hecho Parry Perfecto Vale Ahí está Vale En media vida No es tan difícil Pero imagino que en difícil Será más difícil Obviamente No Perro Vale Se puede fijar Dato a tener en cuenta Pero me gustaría Tener un arco O algo Ayudaría bastante Yo hago parry Por si acaso Vale Y no sirve Vale Con eso me curo Y ahora no tengo No tengo Esto ¿Cómo se llama? El arma Bueno La bolita Esta amarilla De abajo Que está encima De la vida Que eso sirve Para Las habilidades De los Pikmin ¿Veis? Ahora mismo No le puedo Hacer nada Ahora sí A un pixel De vida Obviamente Vale Bolitas 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 Que me como Y eso Que estoy Esquivando A ver Cámara Haces algo No sé Si priorizar El curarme O la habilidad No me puedo Curar más O que Y si Ya está Le faltaba Le faltaba Un golpe Pues nada Esto es muy The Wind Waker El El reventar Flores Y que se abra El camino Vale Y si Ahora no Ah Era Coraje No Karma Vale Creo que Se me ha Cambiado La configuración De botones Porque yo Juraría Que era La X Para abrir Estas cosas Pero bueno Da igual Hostia Que sitio Más bonito Que si Que había Un final boss Pero el sitio En sí No hay más Nada Por aquí A ver Checa Esta Au Vale Ya no he encontrado A donde está Rizu Sabrá que ir a verle No digo yo Mister Rizu Lo raro es que Todavía en todo el episodio No me he encontrado Ningún bicho Bicho me refiero A A estos Vale Igual aquí Sería el primero No verdad Era otro Baiteo Esto me recuerda A cierta parte De De Breast of the Wild Donde hay un montón De lápidas Y que si Ibas por la noche Había unas En concreto Que Que se la encendían Los ojos O algo así Vale Encima este Era el camino Principal No quiero venir Por aquí Vale Cinemática Máscara de búho Máscara de búho Casualidad O celda El poder de búho Máscara de búho Es conectado Máscara de búho Máscara de búho Máscara de búho Máscara de búho ¡Ostras, que lleva un arco! ¡Ostras, que lleva un nuevo camino para luchar. Para un traje de arco, el arco es simplemente una extensión del cuerpo. Un staff de espíritas no es diferente. Un beso de celda. ¡Lanza el Kamehameha! Siente el poder del Hadou. Hadouk. Había que hacerlo gente, yo que sé. Vale, ya tenemos arco. Sí, 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 lo que tú digas. Vale, mantén este gatillo de tal y luego pulsa el otro gatillo de tal. ¡Ah, no! Es mantenerlo y soltarlo. A ver, este hay que probarlo. Igual es una técnica nueva. ¡Ah! Pues no te creas. La típica de Horizon Zero. Gracias, gracias. Ahora te pego a ti en tu ojo. ¡Pau! 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 No, ¿verdad? A ver, búho. Dime que lo he hecho muy bien. ¡Ah! ¡Que me repites la prueba! Pues mira, la voy a hacer más rápido. ¡Pau! 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 Lo sé. Pues nada, ya tenemos un arco. ¡Eh! Levantamiento de gato. Mucho levantamiento de gato, pero aquí encontrar bichos... Como que no. ¡Eh! Vale, otro teleporte. Me sirve. A ver que hay por aquí. Tu, 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 tu. Se ha teletransportado. A ver si me voy por aquí... Está aquí este man. Pero... Si bajamos... Este man aparece aquí. Ok. yo quiero mirar a ver si hay bichos pero bueno aquí todo el mundo se teletransporta o que en busca de bichos vale, aquí tiene que haber una gotita de esas, donde? no lo se vale, a ver que nos dicen bueno, 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 bueno corre, 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 corre no, que usa el bastón se ha bogeado o es el mismo bastón el que tal y cual bueno, eso ya lo veré se me acaba el tiempo, verdad? justo bueno vale, ahora voy a recoger lo que he dicho que iba a recoger y esto que me soluciona ojo esto así de por sí no sirve para nada vale, donde estaba la comidita? aquí a comer 5 puntitos me sirve y esto que ha? ah, que hay un colo aquí el primero en todo episodio llevamos 50 minutos de episodio y el primero que encuentro y esto que es? todo eso en el aire oh, dale que pájaro ah, ok vale un poquito de prácticas de arco no? y tal y esto para que me ha dicho que sirve? ah oh vale, vale, vale ya estaría vale, más pruebas ah, sí, es verdad pues no, no es verdad perro no me ha timado pero vamos ojo no no seré yo malísimo apuntando vale vale, solo tienes las dos posiciones ya estaría, ¿no? no, verdad otro mono no es el mismo ya estaría a ver easy kill es que me recuerda tanto al Donkey Kong 64 y a ese tipo de juegos, gente que es como la leche jugar esto a ver, chequea esta ok no hay nada, ¿no? gatos de piedra eso sí mmm debería mirar más el mapa más que nada porque si luego tengo que volver a saber dónde estaba esto que wow ah, mira descansa aquí y céntrate para aumentar permanentemente tu salud máxima vamos a sentar el culo aquí ¿no? cuánto más hay que estar aquí ya está pues ya estaría y ahora ¿cómo salgo de aquí? ah me encanta el rollo gancho muy Zelda también muy Sekiro también caminos está roto campanitas ojo vale vale a ver chico eh no puedo saltar me quería enganchar ahí la verdad no me ha dejado no me ha dejado saltar otra vez el mono el mono que te recuerda a los Skull Kid de Ocarina dando por culo con con las flautas efectivamente a eso me recuerda madre mía me reventan pero bueno en todo en todo vale ya era encima un boss de postre ¿no? vale puedo fijar eso es bueno eso es malo que me va a matar le da al parry le da al parry ah vale ahora me dan otra oportunidad ¿no? para hacer el salto a ver vale 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 se puede saltar vale me sirve ahora hay un cofre aquí eso me ayudan algo seguramente no pero había que recogerlo no sé no me deja sacar el arco otra vez lo mismo y otra vez los monos toma madre mía no tengo detrás que pasa que sí vale era todo el rato un mono o eran varios vale 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 nos calmamos no nos calmamos gente gente que nos reventa nos reventa que son dos golpes ida y vuelta por si las dudas vale 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 ahí a ver date la vuelta vale, hay que ir allí solo es una cura lo que puedo hacer es que me revienta no hay mucho chance nada, muertísimo me voy al su 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 pues nada, otra vez ya casi estaba que es lo que me jode ¿y por aquí qué? ah, es lo mismo vale, solo tenemos dos curas omitir esto ya lo hemos visto y esto también aquí un monkey al final me mata el mono así de primeras es un poco una mierda no poder tirar muchas flechas la verdad vale, ya estaría hay que darle con las flechas en esos puntos bueno, se puede esquivar algo, salgo a ver... a ver, bicho, apártate, me quiero curar bueno, me sirve bueno, me sirve la flecha le hacen daño algo, vale, vale, algo es algo, ¿no? pues a flechazos a ver bicho bueno ahí ha rodado antes ahí me ha rodado la cara es que solo dos curas ahí no sé cómo no me ha dado la verdad vale me lo ha explicado intento número 4 siempre parece que está pero luego no está el tema son los malditos monos que te quitan un huevo así de primeras y luego de postre el boss pon 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 veis a los niños hostias madre mía recargas o no vale vale que hay que tensar ya estaría no no ahora sí no sé cómo le he dado pero le he dado no sé cómo le he hecho la bomba siempre pero se lo ha hecho siempre rodo antes a ver quita bicho a ver cómo y eso que es tan fácil bueno fácil en medio no quiero imaginar lo jodido que tiene que ser en modo experto otra vez los monitos como apetecen todo lo jodido que tiene que ser en la lo más jodido es que el boss este no es tan difícil pero a ver si le puedo reventar yo creo que si me cubro esa debería ser suficiente eso lo ha reventado la flecha no quita un culo ostia la corrupción de mierda no era tan difícil lo que pasa es que me complicó ahora toca madre mía toca que rebañara vale esto no era era esto no ah vale ahí vale por ahí un camino alternativo no 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 No, no, no. No estaba ahí para el Taro cuando me necesitaba. Espero que le podamos dar paz. Más reliquias están escondidas en la corrupción de la floresta olvidada. Esperaré por ti allí. Vale, a comer todo el mundo. Más comida, gente. ¿Ves? Esta vez se lo han comido de una. Vale, pero aquí va a ser el camino principal. Vamos a tomar esto. El mapa ni lo he visto, eh. Para fijaros todo lo que hemos andado ya. Hay que ir aquí. Pero por aquí seguramente haya un montón de rot y un montón de historias que recoger. Vale, quiero ir por el otro camino. Joder. Quiero ir por aquí porque en la pelea toda esta parte estaba con corrupción. Donde ha salgado en un Dorf. ¿Y esto es qué? ¿Qué pasa, Crooks? Igual aquí hago miniatura. Bueno, no. Vale, por aquí también se puede ir. Pero bueno. Y por allá arriba. Ole. Y por aquí abajo. Vale, esto tiene pinta de ascensor. No queremos. Vale, más cositas por aquí. Vale, aquí. Ah, vale. Hay que disparar aquí. Vale. Qué chill, ¿no? Es este juego. Vale, ¿y con esto qué hago? Un poquito de... No sé. De Animal Crossing, por aquí. De Animal Crossing, por aquí. Bueno, que sí, que quites esto. Es que hay un montón de caminos por donde ir ahora. Ahora un Pokémon aquí. Ah, vale. Este es el puente que estaba roto. ¿Qué tal? No sé qué. Vale. Y por aquí. Ah, por aquí en la cueva. Ah, vale, vale, vale. Ya me estoy ubicando un poco. Un poco. Y esto me sigue vibrando como si hubiese algo... Ah, vale. Otro color. Otro más y... Y subimos de nivel. ¿Y esto qué? Pau. Pau. Esto hay que darles en el aire, ¿no? Es el chiste. Y no me dan nada. No me lo creo. Tiene que haber más. Si no, no estaría este man aquí. Y por aquí detrás, ¿qué? El típico cofre, ¿eh? El típico cofre escondido. Claro, ahora me va a tocar mirar el mapa porque estoy perdido. Vale, era como que por aquí. Y habrá que venir por aquí detrás, tal, no sé qué. Y este... ¿Sitio qué es? Habrá que ir aquí a cotillear. Pero claro, igual necesito algún arma extra. Vale, primero vamos a mirar las habilidades y todo esto. Mejoras. ¿Esto qué es? Ah... Es el típico ataque del Link. Que se hacía girando el joystick 360 grados y luego dándole al botón de atacar. Vale, este me sirve. Para ralentizar el tiempo. Y bueno, ya el resto vamos viendo. Entonces el camino principal es por aquí. Sí, tiene pinta. Bueno. Pues sí. Vale, me vibra. Sabes que hay un Kolog por aquí. Ahí está. Vale, subimos de nivel. Nivel 2. Ahora los Pokémon son más fuertes. ¿Y esto qué me soluciona? Ah, vale. Ahí le encajan. Vale. Tiene que haber más Pokémon de estos por aquí. Ojo. Vale. Rompe esto, mano. Vale. Ojo. y esto ya no me sirve para nada más primero vamos a entrar aquí a ver que hay ah vale había que venir con el pokemon ese a ver esto se controla un poco como el culo ok tenemos un montón de puntos de esos que no estamos gastando en nada vale todo este camino solo era para eso ah no hay más camino por aquí no vale ole le sabemos le sabemos al que no si me caigo por aquí que y aquí ya hemos estado ojo más puntitos de esos esos eran para comprar más caras no o sea podemos comprar un montón que me caigo y por aquí poco más ahora lo malo es que estoy un poco perdirijillo ah claro imagino que será el típico punto del juego en el que tienes que usar los teleportes a ver quieres hablar con estos manos o que vale no me dicen nada bueno ya que tenemos vía libre podemos venir por ejemplo con el chimpocomón este es que esto también tiene que ser otro minojuego no está esto aquí porque si o igual sí vale dónde estaba la lágrima por aquí dentro no sé si va a dar tiempo a ver checa yo lo voy a intentar hay que intentarlo ah mierda me da el botón de correr pensaba que si le daba el botón de correr correría el muñeco este pero va a ser que no es que encima es lento vale esta es la idea pasas por aquí tal vale y aquí aparece un cofre un jarrón que nos da un poquito de nada pues nada gente ya hemos conseguido un montón de nada vale había otra lágrima aquí pues nada momento momento ascensor lo estábamos evitando todo el rato pero ojo vale a comer gordos como os gusta la fruta vale vale por aquí que hay cofrecito de tal que por lo que sea no lo abre pues por lo que sea no lo quiere abrir estamos ante el primer bug del juego posiblemente bueno acordaros que hay un cofre ahí no hay nada más por aquí aparte de cosas de estas que dan alergia hasta ahora bastante fácil no hay nada más por aquí pero me gustaría conseguir más pokémon de éstos esto como era así eso pinta feo pero igual es que no queda de otra, no? es por aquí, sí o sí aquí ya hemos estado, sí pues igual es río abajo ah claro, pero ahora contamos con el arquiño antes no no hay un sitio para guardar por aquí se había abierto qué raro y porque se ha cerrado vale, ahora y si bueno, pues yo creo que con este colo nos vamos a despedir espero que se haya guardado ah, de todas formas tiene guardado manual pues eso gente, me despido por aquí hemos echado un buen ratejo al y mejor calidad que el episodio anterior y ahora sí nos veremos en próximos vídeos correcto no no